y por fin por fin por puto fin os traigo un vídeo en este año 2022 el primer videito del año y es que bueno no es que haya estado precisamente tocándome los cojones a dos manos bueno a ver sí sí que he estado pero no por voluntad propia vale y es que a principio de año voy y tacata copit para ti y no un comida asintomático porque si no hubiera pasado nada habría grabado mis videitos pim pam truco truco y de puta madre no 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 de hecho no sé si se me nota un poco en la nariz o no yo lo estoy notando al hablar no sé si al escuchar se oirá pero me ha pasado un poco jodidillo y eso que está vacuno de las dos dosis y demás pero aún así ahora que ya estamos mejor por aquí en acá más por fin puedo verme en condiciones para traer su nuevo vídeo y arrancar este año 2022 el cual como os dije al final de este año pasado de 2021 dije que este quiero que sea el año un año en el que yo quiero petarla quiero reventarla y quiero que vosotros por un lado seáis partícipes de ello y por otro lado podéis disfrutar de que yo lo pete porque quiero petarlo con contenido para vosotros es decir más vídeos diferentes tipos de vídeos más directos en vez de quedarme en uno dos directos semanales meterme caña y pasar a cuatro incluso cinco directos a la semana seguir a tope con la marca de ropa ir a eventos quiero seguir haciendo cosas pero exponenciadas así que nacamas lo primerísimo de todo me encantaría de verdad que este año sea el objetivo 200.000 suscriptores vale nacamas tenemos que llegar a esa friolera estamos en 151.000 arrancando el año en diciembre quiero ser 200.000 con lo que si no estás suscrito nacama por favor suscríbete porque si no te suscribes uno a uno a todos los que estéis viendo esto si no suscribís es imposible llegar a ese objetivo así que me encantaría nacamas que este año que vamos a comernos el puñetero mundo de youtube y de one piece nacamas empiece por vuestra participación suscribiéndoos por lo demás pues nada lo primero muchísimas gracias en caso de que os hayáis suscrito en caso de que no pues espero convenceros a raíz de este vídeo y bueno con qué vamos a empezar pues nacamas vamos a empezar el año bien vamos a empezar el año con la sección que más gusta a todo el mundo la sección que como no grite su nombre me empiezo a poner nervioso la sección en la que vosotros si no grito el nombre también os empezáis a poner nerviosos nacamas empezamos el año con un pib algún día me encierran los vecinos baisen jimeno tiene el placer de arrancar este pib con la siguiente pregunta pib y es el rey luna lo digo porque nos han hablado del rey sol la raza lunaria inu y neko uno por el día y otro por la noche veo que cada vez que ese concepto tiene más importancia y de hecho estoy bastante de acuerdo contigo nacama sí que creo que que y va un poco enfocándose a eso pero ojo no que sea de la raza lunaria yo creo que esos son conceptos totalmente diferentes por un lado efectivamente tendríamos la raza lunaria y de hecho yo en el vídeo anterior si no recuerdo mal dije de broma de broma que in puede ser de la raza lunaria pero lo dije en plan modo triple y de coña vale no lo creo en principio es más mi teoría ya sabéis que es que la raza lunaria es considerada raza de los dioses hasta que llegó in junto al gobierno mundial y les destronó de ese puesto haciendo que ima automáticamente pasar a eso pero sí que creo que puede ser algo así como el rey de la luna o el dios de la luna por llamarlo de alguna forma representando básicamente todo lo contrario a nikka o muy posiblemente joy boy y como tú bien has mencionado hay muchos conceptos que permiten hacer eso por un lado como tú dices la raza lunaria representando a la luna posiblemente nikka refiriéndose al dios del sol al dios del fuego sobre todo luego están y no hará cine como a mushi representando el día y la noche el famoso amanecer que pedro los mink roger y todo el mundo menciona en algún momento si va a haber un amanecer es porque ha habido un anochecer la representación más clara en la yami yami no mi fruta de la oscuridad de kurohige hay por muchísimos lados cosas que dan a entender que el mundo se divide en sol y luna amanecer y oscuridad barra anochecer y yo tengo bastante claro que im es efectivamente ese dios de la luna o dios del anochecer rey del anochecer o como queráis llamarlo hostia me encuentro bien pero hablar tanto o cabo la puta se nota con el cob y joder julián guillén continúa con la siguiente pregunta pirtito quinto no crees que se vaya a repetir la historia de garb y roger versus 7 y luffy y kobe versus stitch aquí hay un poco 50 50 vale por un lado sería bonito y lógico dentro de one piece que se haga ese paralelismo no que que kobe y luffy en algún momento se junten para derretar a kurohige cabe la posibilidad si repetimos que ahora le gustan mucho los paralelismos sin embargo creo que luffy tiene que ir haciendo una serie de cosas durante la historia que se diferencien de roger y hagan que le supere a roger vale un ejemplo sería este mismo que al igual a diferencia perdón de que roger necesitó la ayuda de garb o viceversa para derretar a 7 en este caso luffy no necesite la ayuda de kobe ni de garb ni de nadie para derretar a kurohige es una de las cosas que creo que tienen que diferenciar a luffy de roger luego por otro lado también que roger no fue capaz de derretar a him por lo visto luffy sí que lo conseguirá por otro lado roger no consiguió juntar las tres armas ancestrales porque no coincidió la época en las que estaban las tres armas juntas sin embargo luffy sí que ha coincidido y sí que conseguirá juntarlas creo que luffy tiene que ir pasando por bastantes cosas a roger para diferenciarse y no solamente quedarse en el mismo puesto de rey de los piratas sino que luffy tiene que ir más allá luffy una vez sea el rey de los piratas se enfrentará al gobierno habrá juntado las armas ancestrales y hará más cosas que efectivamente superarán por mucho arroyo pedir cómo sería el despertar de marco el fénix bueno esto he necesitado un rato para pensarlo yo me imagino que al ser un tío calmado y demás y muy inteligente normalmente se despertará bastante tranquilo de buen humor igual un poco perezoso al principio porque es un tío muy relajado pero no creo que el despertar de marco el fénix sea muy preocupante pero quién crees que ganaría en un versus entre king y katakuri saludos hermoso hasta el terror que me sonrojas pues bueno antes de entrar en calentones porque king es muy reciente raza lunar ya está guapísimo un diseño de la hostia tiene un trasfondo que parece interesante aunque no conozcamos mucho yo me lanzaría a decir que katakuri es superior a king hemos visto en king que efectivamente tiene grandes cualidades de combate tiene la ventaja de ser un raza lunar ya tiene mucha resistencia física pero creo que katakuri a nivel de skills por decirlo de alguna forma creo que le gana para empezar su característico haki de observación capaz de llegar a ver el futuro si por algo se caracteriza a king en combate es porque tiene un estilo de combate impredecible lo mismo te va a lanzar con la katana que te suelta una patada o te lanza fuego de repente algo que puso en problemas a zoro pues bueno katakuri que va sobradísimo con su haki de observación haría que automáticamente king pase a ser alguien predecible eso perdería muchos puntos para la calamidad por otro lado katakuri también tiene bastante fuerza vale o sea no se caracteriza especialmente por su resistencia porque a pesar de que tuvo un combate de bastante larga duración contra luffy luffy tuvo mucha más resistencia que katakuri luffy recibió un millón de veces más de ataques de los que recibió katakuri y sin embargo el que cayó derrotado fue katakuri entonces es verdad que en resistencia posiblemente sea king quien gane pero yo creo que katakuri entre su akuma no mi para mecia especial teniendo la despertada perdón que me muero teniendo la despertada como decía y por otro lado con su gran haki de observación yo creo que hace que a pesar de que en resistencia gane king realmente en todo lo demás gana el comandante dulce con lo que para mí sinceramente creo que katakuri podría ganar no muy fácil pero si ganaría a king maximiliano martínez hace la siguiente pregunta pir con qué esperas que nos abran el manga de one piece el año que viene bueno a ver realmente ya nos lo han abierto vale llegó un poco tarde pero sí que me gustaría hacer una apuesta personal cara a lo que puede enfocarse en este próximo capítulo 1037 y los demás y es que yo creo que realmente aunque lo estuviéramos viendo un poco lejano el combate de luffy contra kai do ya están todos los demás combates son la grandísima mayoría fukurokuyu versus raizo pues parece que va a ser más tarde que lo que la revelación del propio one piece todos los tobiropo ya han sido derrotados todas las calamidades las tres calamidades ya han sido derrotadas incluido por zoro y sanji o sea quiere decir que han tenido sus combates el siguiente paso es el propio luffy y ya hemos visto en el 1036 que ha habido un intercambio de golpes que tanto luffy como caído se están pasando bien estoy seguro de que aquí a unos pocos capítulos se va a ir dando el combate se va a ir desarrollando de la misma manera que se desarrolló el de luchi o el de katakuri es decir con gran protagonismo en el combate pero habiendo otras cosas de por medio mostrándose en mitad del capítulo porque todavía hay cosas y amato tiene que llegar al piso de los detonantes el fukurokuyu contra raizo ya fuera memes tiene que tiene que acabar orochi está con hiori momonosuke está creando la somuragumo haciendo haciendo que onigashima poco a poco se intente frenar de llegar a la capital de las flores quedan muchas cosas todavía el cpc le está persiguiendo a nico robin quedan muchas cosas aparte del combate sin embargo yo creo que a partir de ya el combate de caído contra luffy va a tener mucho protagonismo hasta que llegue un momento en el que haya 23 capítulos única y exclusivamente centrados en el combate que será donde se cierre ya finalmente el combate pero yo creo que ese combate ya ya ha dado comienzo su recta final si vicios dice hola tito quinto espero que estés bien bueno pib crees que la muerte de caído sea por harakiri o sepuku crees que oda sensei nos muestre a otro miembro de la familia monkey que prefieres que sans enemigo o barba negra aliado saludos desde ciudad méxico sigue así cabrón así así viva méxico cabrones a todo esto nacamas si estáis viendo el vídeo cómodos y demás y ya os he conseguido convencer de que os suscribáis al canal me encantaría que así lo hicieras vale porque repito no quiero ser pesado pero este año es el año de los 200.000 tenemos que llegar y está en tus manos así que en la cama te invito a que te suscribas sigamos con el vídeo son tres preguntas pero es que las tres me parecen muy interesantes la verdad empezando por si creo que caído morirá haciéndose el harakiri o el sepuku no para los que no lo sepáis es básicamente lo que hacen los japón los samuráis de coger el cuchillo y clavárselo y clavárselo aquí en el estómago no creo que lo haga porque caído quiere morir a lo grande caído tiene envidia de shirohige porque murió en una guerra a la de la manera más grande y que suele pasar nakamas con los enemigos en one piece normalmente suele ser a manos de luffy en este caso no lo creo pero normalmente a manos de luffy cada enemigo no cumple su sueño y qué pasa que si caído quiere morir a lo grande y ese es su sueño caído si seguimos la lógica no va a morir a lo grande cumpliendo su sueño entonces qué pasaría que sería una muerte por la espalda una muerte inesperada una muerte tal vez ridícula algo que seguramente no esté en manos de luffy porque no creo que luffy se encargue de matar a caído puesto que nunca ha matado a nadie pero creo que caído no tendrá ese momento de gloria el cual shirohige sí gozó y que caído está deseando tener ese discurso final morir de pie todo eso es lo que caído quiere en una gran guerra y me huele a que el cp0 a que eustace kid kurohige el gobierno sea lo que sea algo se lo va a cargar cuando ya esté casi morimundo moribundo a manos de luffy alguien se lo cargará por la espalda teniendo muerte indigna algo que que dolería muchísimo a caído y que cerraría un personaje de una manera bastante triste puesto que no ha conseguido cumplir su sueño lleva décadas buscando la muerte épica de alguna forma y no la consigue y finalmente su ciclo se ha cerrado con una muerte ridícula por la espalda por un cp0 imaginaos yo creo que va a ser algo así por el simple hecho de que es un enemigo y los enemigos nunca cumplen sus sueños respecto a tu segunda pregunta no creo que se muestre otro miembro de la familia monkey tal vez la madre de luffy pero esa no sería una monkey porque sería la otra parte de la familia la parte monkey es la de monkey dragon que ya lo conocemos y no creo que conozcamos a ningún otro sinceramente y entre preferir a sanks como enemigo o kurohige como aliado las dos son terriblemente duras pero yo siempre he dicho que si algo me decepcionaría en one piece algo sería que sanks fuera malo a mí eso me dolería muchísimo y me decepcionaría un montón sería como decir ahora de repente que kozuki oden es malo o que roger era un aliado del gobierno vale pues cualquier mierda así entonces yo por mucho que impacte y me duela prefiero ver a kurohige como aliado de hecho veo más lógico a kurohige como aliado por ejemplo una alianza momentánea con luffy aunque sea noche y día da igual para enfrentar al gobierno mundial y que luego ya se den de ellos entre hostias veo eso más probable a que sanks sea malo la persona que dio el sombrero a luffy que dio un brazo por él que que está todo el rato peleando porque por la balanza del mundo parando marín for interrumpiendo del reverie estuvo en la tripulación de roger que inició la aventura de luffy una persona así no puede ser mala y si es mala apaga y vámonos y para terminar este pib jacob cortés hace la siguiente pregunta pib crees que algún usuario anterior en el pasado del opio penomía haya hecho la operación de la eterna juventud en maribel guardia maribel guardia suena maribel guardia a qué suena suena a pastillas a pastillas cómo es cómo se llaman las pastillas estas no me va a salir el nombre anamaría la justicia que tengo que buscarlas esa que no sé si es placebo no sé exactamente qué es o colágeno no sé qué mierda es hasta maría la justicia maribel guardia parece la prima de anamaría la justicia bueno creo que creo que todo el mundo hemos entendido que con maribel guardia se refiere a mare y yo a vale al palacio y que si alguna vez algún usuario anterior del opio penomía ha hecho la operación hombre pues yo me atrevería a decir que hay dos opciones ambas son sí vale pero una es si la usa una vez y la segunda es si la ha usado seis veces la primera opción que haya usado una vez entendemos que es con in sama el ser que casi seguro viene desde el siglo vacío un poquito atrás un poquito adelante lo que sea pero seguramente el siglo vacío y claro de alguna forma se tiene que mantener eternamente joven y la segunda opción es que sea in y los cinco del gorose y que también vengan desde aquel entonces otra opción que veo es que los seis vengan desde el siglo vacío pero solamente una persona que sea in tiene la operación de la eterna juventud y los otros cinco en vez de la operación para diferenciar ese rango entre dios inmortal que el que no muere nunca de viejo vale que se sería in los otros cinco en vez de esa operación están constantemente siendo rejuvenecidos por el poder de llegó el ribón y que también viene del siglo vacío eso explicaría por qué boni está constantemente siendo perseguida y espiada por el gobierno mundial por akainu por kurohige y por mucha gente porque tiene el poder de rejuvenecer si tú rejuveneces nunca vas a envejecer y nunca te vas a morir de viejo o sea de una manera u otra es muy parecido a la operación de la eterna juventud solamente que hay que tener pues como una rutina cada 50 años más o menos entonces para mí el goroshi ya está mayorcete se les ve mayorcetes a todos y están buscando a boni precisamente por eso porque tienen que rejuvenecer y puede ser también para que por ahí fueran las palabras de do flamingo que dijo en su momento que el tesoro nacional de marioa ya se está pudriendo está perdiendo energía no sé qué puede ser no lo tengo ni teorizado ni nada es una gilipollez que me acaba de venir a la cabeza pero puede ser que el tesoro nacional o parte del tesoro nacional de marilloa sea el propio gorose y con que se está pudriendo se está refiriendo a que se están haciendo mayores a que están envejeciendo y que pues que en cuanto llegó llegó el riboni lo renueva a todos y ya otra vez el tesoro nacional sigue enterito de coleando pero no descartaría que puedan andar por ahí dos tiros pero ya os digo esto es una tontería que me acaba de venir mientras leía la pregunta y que seguramente el cómic también me afecte bastante a ello y nada más mis queridos nakamasuelis hasta aquí llegaría este primer vídeo del año que no podía ser otro cumplir espero que os haya gustado el videito ya sabéis que a partir de ahora se ha abierto la verdad que además ya va a haber mucho más contenido más vídeos más directos la marca de ropa quinto club y nos espero en los eventos también muchas cosas nakamas quiero que estéis aquí apoyándome a muerte quiero que todos disfrutemos de esta aventura vale nakamas así que si os ha gustado el vídeo y queréis apoyarme en este proyecto regalando un lequecito y suscribiros si todavía no lo estáis un saludo de camas y hasta el próximo vídeo